Puesto no una mirada Sinoquísimo Tan sólo una sonrisa Entre los dos Sublime nuestro amor Aquí en la tierra Milagro Que en el alma No te da Invento Como el mar Y como el cielo Radiante Igual que el sol Si tú miras Tan puro Como nieve En la montaña Así Tan grande Y bello Es nuestro amor En la montaña En la montaña ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!